Meditación espiritual para este jueves 14 de julio del año de nuestro Señor Jesucristo 2022. Dios les bendiga. Qué bueno que están ahí compartiendo con nosotros la palabra. Con ustedes en esta hora, su hermano y amigo, el reverendo Isaac Pringle. Vamos a compartir una porción de la palabra en esta mañana, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Reitero, primera de Corintios, capítulo 12, verso 31. Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Y en otras versiones dicen, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Creo que todavía falta mucho más por el reino y para el reino, por Dios y para Dios. Y el Señor nos dice en esta porción de la palabra en esta mañana que tenemos que anhelar, que tenemos que ambicionar, que tenemos que desear y podemos hacerlo los mejores dones. Estás mirando que hay carencia. Estás mirando que hay muchos enfermos y pocos dones curativos. Pídele al Espíritu Santo que te dé o le dé a alguien dentro de la congregación el don de hacer milagros o el don de sanidad. Estás mirando que hay muchos dones de lenguas donde te está desenvolviendo en la iglesia, en el culto, en la eucaristía, en los momentos de adoración. Pero de qué sirve escuchar que alguien hable lengua si no hay interpretación? Entonces pídele al Espíritu Santo que te otorgue a ti o que levante a alguien dentro de la congregación de fe que tenga el don de interpretación de lenguas. Si estás mirando que el pueblo carece de conocimiento y dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pídele al Espíritu Santo que te levante como maestro o que levante a alguien en la congregación como maestro. En fin, todo lo que tú necesitas y deseas en Cristo y por Cristo para y por el Evangelio, para y por el reino, el Espíritu Santo lo tiene reservado. Pídele al Señor más. Creo que falta más todavía y pídele, anhélale al Señor. Yo quiero darte más, pero necesito que tú me llenes primero. Necesito que me toques primero, Señor. Necesito que me des de ese don primero. Yo quiero adorarte, yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte a través de mi voz. Dame el don del don del canto, pero más que cantar, dame el don, la bendición de yo ser un adorador o ser una adoradora. Que cuando yo levante mi voz, conecte los corazones de mis hermanos y conecte mi corazón propio con el tuyo, Señor, allá en el cielo y podamos perfumar tu trono y mover tu corazón y llenar tu presencia de nuestras adoraciones y alabanza. El reino es para los que desean, tienes que pedirlo, tienes que desearlo. Así que en esta mañana venimos a animarte de parte de Dios y del Espíritu Santo. Obviamente venimos a animarte, venimos a decirte que si entiendes que te hace falta algún don o entiendes que no tiene ninguno, que no es así porque todos hemos recibido bendición tras bendición de parte de Dios. Gracias sobre gracia, diría otra versión, si entiendes que te hace falta un don en tu vida, en tu familia o en tu comunidad de fe, pídele al Espíritu Santo que él tiene más para darte a ti, solamente está esperando que tú lo pidas. Por último, recuerda que el pueblo de Israel recibió un libertador luego que clamó. Tenía 400 años esclavo, tenía 400 años quejándose, pero luego que clamó, entonces el pueblo recibió la respuesta de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Paz y bien, santa alegría.